El reality deportivo Hexatlón está rumbo a la recta final, sin embargo, el nombre de la ganadora ya fue dado a conocer mediante un odio. En redes sociales circula un video en donde el presentador del programa, Antonio Rosique, habla con la campeona e incluso se pone en contacto con su familia para destacar sus actuaciones en la competencia. De acuerdo con el clip, la ganadora es Evelyn Guijarro, quien es la competidora favorita del público. Se dice que el audio, que ha despertado sospechas sobre un fraude en el show, fue grabado hace unos días y formará parte del programa que será emitido hasta dentro de unas semanas. Cabe mencionar que el rating de Hexatlón México ha superado en algunos momentos los 3 millones de usuarios. Antonio Rosique, nombre, filtración, video, audio.